Querido José Luis, querido José Jerónimo, querida madre, hace no llegan nueve meses estábamos aquí, en pleno mes de agosto, todos los mismos y alguno más que no está, que se quedó en el camino, pero que también está en el corazón con nosotros, para pedir protección, para pedir ayuda, para pedir que en los malos momentos nos llevaran volandas, y gracias a Dios todo se ha conseguido. En primer lugar, solo podemos pedir y dar las gracias, dar las gracias por esa protección, por esa ayuda, por esa protección a nuestros jugadores, por la protección a nuestro cuerpo técnico, a todos los empleados del club, para que en los momentos complicados hayamos tenido esa ilusión necesaria para afrontar los duros momentos. Es verdad, padre, nos hemos sentido muy protegidos. Por lo menos yo me he sentido muy protegido, por lo menos yo he sentido que en todo momento esa Valencia levantinista se ha sentido protegida por su madre, por nuestra patrona, por la patrona de todos los valencianos. Y hoy tengo que darle gracias también por esta gente que hoy nos acompaña, por nuestra afición, por esa gente que no nos ha dejado en el camino en ningún momento, por esa afición que en los momentos más complicados estuvo ahí, que pese a un descenso de categoría supo estar a la altura, respaldando a un club centenario, al club más antiguo de esta ciudad. Yo hoy, don Antonio, venimos a dar gracias desde el corazón, desde el profundo corazón. Es verdad, ayer me decía usted, ahora no solo hay que subir, sino hay que ser primero de primera. Pues yo le puedo decir, don Antonio, que vamos a luchar por todos los esfuerzos, para por lo menos cumplir el 50% de ese deseo. Para el levantamiento deportiva, estar en primera es un magnífico éxito. Para el levantamiento deportiva, estar en primera es lo que merece esta gente, esta afición y muchos miles que no han podido entrar. Para el levantamiento deportiva, estar en primera es lo más alto. Y le puedo garantizar que ese deseo que usted tiene, que también tenemos nosotros, es el deseo de la ilusión, el deseo de la humildad, el deseo del espíritu de sacrificio que ponemos cada día, cada uno de nosotros. Yo hoy, querida afición, os quiero dar las gracias en esta casa. Y os doy las gracias desde el corazón. Os doy las gracias porque habéis sufrido mucho, hemos sufrido mucho, pero lo hemos conseguido. Por tanto, a todos vosotros, muchísimas gracias. Valencia es granota. Es uno de los cánticos don Antonio que canta en nuestro estadio cuando las cosas van muy bien, ahora van muy bien. Valencia es granota y hoy, vuestra patrona es más granota que nunca. ¡Lujo! Y ya para acabar, quiero tener un recuerdo para muchos levantinistas que no pueden estar hoy aquí, pero que tampoco están ahí fuera. Que están en el cielo, que han sufrido momentos muy delicados, que han sufrido otros momentos en la historia de nuestro club, que no han podido disfrutar seguramente de efemérides como esta. Y que seguro que desde el cielo, desde que el árbitro, el pasado sábado, el final del partido, don Antonio le puedo garantizar que hay una fiesta ahí arriba que es muy grande. Pues a todos esos que además han fallecido en la presente temporada, pues nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra dedicación de este gran logro. Y nada más, gracias de verdad don Antonio por presidir este acto, gracias don Juan por abrir las puertas de nuestra casa, gracias por que esta basílica esté tan bonita y tan azulgrana. Muchas gracias. Y ahora, como gesto de agradecimiento, nuestros capitales van a depositar la corona de flores en agradecimiento a la protección que hemos recibido de nuestra madre. Muchas gracias.